Hoy vamos a reparar esta maquinita LCD, empezamos Bueno, esta es una maquinita LCD que compré por el bike que estaba averillada y vamos a ver que hacemos con ella, a ver si podemos echarla a andar Así que tenemos esta maquinita que se alimenta con dos pilas además los hierrocillos están un poquito ahí por medio y hay que a ver si lo podemos echar a andar vamos a ir por pilas de este tipo Bueno, aquí tenemos dos pilillas y vamos a intentar ponerla este hierrocillo arriba, que es el positivo a ver, a ver, a ver si lo podemos echar a andar la maquina le hace falta un poquito de lavado y si, lo podemos echar a andar aunque parece que es gráfico así indirectamente de arriba para abajo y hacerlo todavía empeorar más la situación así que vamos a coger esto y vamos a hacer una pequeña apaño Bueno, vamos a desarmarla a ver que tal están las cosas pues el que me lo vendió decía que no funcionaba solamente al poner las pilas pizaría el positivo este y como estaba demasiado doblado pues no hace bien, bueno, no que no haga bien contacto es que se hace mal la introducción de la pila era muy común en la época que esto pasara en las maquinitas bueno, de tanto no, pero simplemente de utilizarlo un poquito pues esas planchitas se iban cediendo y pues al final o no hacía bien contacto o se doblaba demasiado o se partían bueno, la maquinita es muy simple realmente el hierrecito es este que tenemos aquí ahora lo miramos y vamos a limpiarle también los botoncitos ya que estamos aquí hacemos mantenimiento íntegro y ahí tenemos toda la maquinita de hacer más ahí está ahí está botones sures abajo arriba estos son el ancle y el beso y vamos a hacer tú aquí están los los planchitas estas que no estaban oxidados la verdad pero para que no se caigan vamos a quitarse los de aquí y vamos a tratar esto vamos a doblar más hacia este es el negativo y este es el positivo y vamos a poner el positivo más pegadito donde debería estar ya más o menos ahora vamos a montar vamos a ir lavando estas cosillas vamos a lavarlo con alcohol con mucho cuidado que no le demos alcohol con las pegatinas porque muchas veces hay pegatinas que se descoloren con el alcohol así que también se puede utilizar agua y jabón que también viene muy bien bueno aquí tenemos agua y jabón vamos a echarlo aquí un poquito y vamos a hacer esto es tan bonito realmente muchas aguas alas de bocillo pero bueno de bocillo empiezo eléctrico ya hay que aguantar el tipo esta perita ya está bien más o menos ya de eso hemos quitado todas las manchitas que tenía también hay que limpiar los bordes los bordes porque ahí se metía la nocilla pero sin decirlo bueno no es que sea nocilla es que es una pasta de estas que se va de las manos de las manos que se va metiendo en los bordes de las consolas bueno de los mandos de consolas y de las maquinitas vamos ahora con este y este hacemos más o menos lo mismo siempre teniendo mucho cuidado con las pegatinas que no afecten mucho las pegatinas tiene aquí como una especie de resto de chicle aquí pegado vamos con una pequeña pincilla o lo que sea para respaldar ese chicle ahí pegado que con las uñas he estado yo dándole he sacado unas cuantas cosas he sacado un poco pero todavía sigue ahí está ahí metido entre las vías todo lo podría hacer con un alfiler también más prácticamente estas máquinas eran muy simples eran los tornillos los tornillos van todos y prácticamente eran dos plásticos una placa una pantallita y dos botoncitos y ya está vamos ahora con la tapera que tiene aquí también un poquito de de goña de pegada vamos a limpiar también esta parte esta parte la vamos a limpiar con alcohol pero con mucho cuidadito un poquito de alcohol sin frotar simplemente presionar presionamos, presionamos presionamos para quitar si hay polvillo pero sin frotar ¿por qué no frotar? porque si frotamos podemos llevarnos la película resistiva que tiene que hace contacto todo bien secadito ahí y ya está más o menos ya listo vamos ahora con circuito circuito hay que tener bastante cuidado como no tiene ningún fallo gráfico pues no lo sacamos de aquí vamos a limpiar lo que son los contactos echamos aquí un poquito de alcohol y con cepillo mismo cerramos lo mismo de las pilas ya está bueno queda un poquito que son los botoncitos botoncitos podemos mostrar un poquito de de limpiador bueno los botoncitos perdí un poco de su color porque su color original es que lo que tenemos abajo y tenemos los colores de un poquito amarillento arriba y no le haría falta un poquito de agua oxigenada con un poquito de radio urtia radio urtia violeta pero no lo vamos a hacer y vamos a ir montando la máquina pues ponemos primero la máquina hacia abajo colocamos los botoncitos este este esto también son botones uno aquí y otro también este este colocamos también la espletina esta por ejemplo este es una de las espletinas que tenía que montar para corregir esta espletina y vamos a lo contrario si aquí hay uno de estos largos le ponemos el largo en el otro lado lo ponemos que coincida con el con el sitio lo mismo que en la otra plancha vale y vamos a colocar esto como no vamos a parar el cristal si volvemos a parar el cristal lo que agregamos es meter los cristales al mismo orden pinero el el esto el cristal el cristalito el LCD después polilisador después el terreno que se ve las láminas que vea el siguiente y al final pues ya está las gomitas se las poníamos ambos lados y luego en la máquina encima como no hemos sacado esto pues simplemente bueno se ha morbido una cosilla se ha morbido la goma conductiva la goma conductiva siempre tiene sus posiciones que fíase bien los bocados que tiene por ejemplo aquí tiene abajo un bocado y esto va de esta manera ahí va a ver encaje aquí encaja uno aquí encaja otro tiene un boquetito que hace que encaje una forma nada más y este igual muy bien y ya simplemente queda la tapera ahora el oso que se escucha como como muelles es los muellesitos estos que va hacia el pez y pie celestico centradito cuadradito y que nos salga bien cuando ya ya obtenemos todos esos sitios vamos a ir poniendo tornillitos bueno ya simplemente le ponemos las pilas uno estos sitios y esta también y ya obtenemos dejo y aquí está ya la maquinita funcionando voy a hacer aquí una pequeña partidita más o menos el lisu ahí tenemos la pantalla tiene todo este gráfico parece que no hay daño en el lsd ni el sonido esta maquinita pues simplemente es muy simple muy divertida bueno es uno de llevar cosas por decirlo de intentar llegar a donde está el león abajo está el león hay que darle de comer entonces hay que bajar y ahí me ha pillado una serpiente lo que sea me ha pillado porque estas máquinas en su momento es un poquito rara ya pasa el cocodrilo y darle de comer esto y ya le da de comer al león bueno otra vez y hay que darle otra vez de comer al león y te da punto entonces hay cocodrilo hay cienpientita que te puede pillar y ahí ya me ha pillado algo me ha pillado un poquito vamos para abajo y al león darle de comer al león vamos vamos a esperar aquí un poquillo ahora otra vez dale ahora bien salido y ahí me ha pillado el cocodrilo bueno simplemente no tenía mucho de esta máquina simplemente tenía un poquito de suciedad y de todas las pilas mal doblar que se había cedido con el tiempo mira aquí todavía queda un poquito suciedad y ya está si te ha gustado este vídeo dale like suscribiros y así vamos recuperando las pequeñas maquinitas que habíamos en su momento adiós un poquito un poquito también un poquito Gracias por ver el video.